¿Qué es la FEMFESTIVAL? Acá Gisela Levín, yo soy una de las organizadoras del FEMFESTIVAL. Hacemos este festi junto a mi colega y amiga Cecilia Salinas. Y bueno, esta es la sexta edición del FEMFESTIVAL que venimos haciendo desde el 2017. Estamos muy contentas porque vamos a poder llevarlo a cabo el día 16 de marzo en la nave cultural, acá en España y Maza, en el Parque Central. Y bueno, es un festival que está pensado siempre para buscar visibilizar a las mujeres y ciencias dentro del arte en Mendoza específicamente. También con conexiones con otras partes del país y del mundo. Pero lo que queremos es extender redes y visibilizar lo que hacemos. Entonces, nuestro festival está pensado siempre para que hayan diferentes expresiones artísticas. Esta vez, el 16, a partir de las 18 horas, van a haber dos salas en la nave cultural. Una sala que es la sala 1, que es la grandota, el galpón. Ahí va a estar una feria de productos culturales, una instalación de la ilustradora Mariana Baizán, una muestra también de una columna radial que hace una colega y amiga, Paulita Cassiani, sobre las mujeres en la música en Mendoza. Y van a haber además algunas otras actividades que son un taller de canto, que va a dictar Anabel Molina con el auspicio del MIM. Después va a haber también una narradora que se llama Aisha Duranti, que va a hacer unas narraciones muy interesantes, acompañada de una bailarina giradora y de un percusionista. Y también va a haber un conversatorio de mujeres y cine en Mendoza. Todo lo que sucede en la sala 1 es con entrada libre y gratuita. Desde las 18 en adelante pueden recorrer los espacios, pueden participar de los talleres y ver las muestras y del conversatorio, etc. La idea es que nos encontremos, que disfrutemos. También en el exterior de la nave, en el exterior de la sala 1, va a haber un patio de comidas. Van a estar las birreras unidas de Mendoza. Siempre nos acompañan con birra deliciosa y muchachito vegano. Así que va a haber comidita ahí vegana también. Y después en la sala 2 de la nave, que es donde se van a desarrollar los espectáculos musicales, va a estar Rocío Barbosa, con sus canciones preciosas. Después va a estar Vicky Raimondo, que viene de Buenos Aires y ha conformado un hermoso cuarteto de tango, con Lele Bengolea, con Gaby Gembe y con Valentina Espina. También va a estar una intervención poética de Úrsula O. Morales. Y por último van a estar cerrando Las Sobrinas de la Tía, ese bandón tremendo de música tropical y cumbia. Para la sala 2 sí es necesario sacar una entrada, que es muy económica, de 4.500 pesos, para los tres shows. Con esa sola entradita se pueden ver todos los shows. También es importante aclarar que si bien el festival busca visibilizar la presencia de mujeres y disidencias, es abierto a todo público. No es un festival solamente para mujeres. Es un festival para todo público, niños, niñas, niñas y personas adultas de cualquier sexo y edad. Lo más diverso posible es lo que queremos ofrecer y planteamos que también la gente sea la más diversa la que quiera participar.